Recuerdan el caso de la onza, Junior Ramírez, Manuel Rivas, pues sí, amén de que este caso aparentemente se apagó, hay cosas que decir aún al respecto. Todo lo que tenga que ver con César resulta ser no menos que entretenido, pero guiados por el morbo, estamos obviando el mensaje que César está tratando de enviarle al gobierno del PRM, no del PLD, y eso nos lo explica un análisis a continuación. Un poco afónico hoy, pero eso no impide que le dé hasta abajo con el sabor, la textura, el aroma de mi café. Si tú también quieres conocer este proyecto que se expande desde República Dominicana a todo Estados Unidos, marca o textea el número que ves en pantalla ahora mismo. Una cosa te puedo garantizar, te va a gustar. Al menos uno de esos nuevos audios que se filtró de César, explicamos en un análisis anterior de que tenía que ser viejo, porque César hablaba en el contexto en el cual se le estaba desmantelando o se le estaban ocupando sus propiedades y bienes y él hablaba en tiempo presente. Además, ese audio estaba no solo editado, sino que era breve. Apenas duraba unos 16 segundos, con lo cual se puede interpretar al vuelo que lo que se hizo en verdad fue tomar ese audio viejo y sacar un fragmento que pudiese insinuar tal o cual cosa. Ahora bien, todos los mensajes de César andan en la línea de sus propiedades. El hombre se está quejando de que se le está desmantelando, se están ocupando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto aquí? Tomando en cuenta que ya quien está en el gobierno es el PRM y no el PLD. Por lo tanto, en términos prácticos, digamos, no es funcional que César se dirija a la figura del ex procurador, quien no está actualmente en ejercicio. Señores, lo que César está tratando de decirle o hacerle saber al gobierno es que él como tal tiene un interés muy especial en recuperar la totalidad de sus bienes. Entonces, si yo de este lado me percato, asumo que tú tienes interés en eso, pues inmediatamente lo que podría darse en mí como parte potencialmente interesada es ok, perfecto, pero que tú tienes que ofrecerme a cambio de esto porque quien gerencia ese tema actualmente soy yo. Claro, el mensaje no solo es a Luisa Binader, sino también a la Procuraduría General de la República, específicamente a Miriam Germán, quien tiene un tema pendiente con Jan Alain y nadie puede decirme a mí que ese tema no está en camino porque revelé aquí también muy frontalmente que Miguel José Moya fue la persona que la Procuraduría General entiende que manejó el tema aquel de la campaña de descrédito contra Miriam Germán y por esa razón fue citado no menos de tres veces, manejando según las presunciones de la Procuraduría un presupuesto de algunos 20 millones de pesos para colocar ese tema en la palestra pública y pagarle a comunicadores que pusiesen en entredicho, digamos, la hoja pública de vida y servicio de doña Miriam sobre la base de lo que reveló Jan Alain en aquellas tres cartas anónimas, entre comillas. César lo que está enviando a decir a nivel de metamensaje es, quiero que me devuelvan mis bienes, pero él sabe muy bien que esos bienes no se los van a devolver de gratis. ¿Qué tiene entonces César que ofrecerle al gobierno? ¿Qué tiene César que ofrecerle a Miriam Germán? De repente quizás la respuesta a esa pregunta, aunque podría parecer obvia, la sabe Miriam, la sabe Luis, pero si ustedes me preguntan a mí, yo voy a decir algo aquí muy arriesgado. Yo creo que de repente quizás Luis Abinader no está tan interesado en lo que sepa César. Doña Miriam, por lo de Jan Alain entiendo que sí, porque esos audios dan a entender que hay una relación entre Jan Alain y César y eso de repente a doña Miriam le pudiera interesar, pero aquí lo arriesgado es afirmar que pienso, oigan bien, que de repente Luis no está interesado en tener información de César. Usted podría especular que es porque no existe un interés genuino del presidente en marcharle al expresidente o a su entorno inmediato o simplemente porque no quiere que se le vincule con la figura de César. En todo caso yo no sé, pero lo que estoy oliendo es que al gobierno no le interesa de repente la información que tenga que dar César. Sí, ese mismo César. En la descripción de este video hay un link, es el de Patreon, nuestra plataforma interna en Patreon para que todo aquel que quiera, digamos, apostar a que esto se mantenga en el tiempo, doñe solo un dólar, oigan bien, un dólar, poco más, poco menos de 60 pesos dominicanos en función de la fluctuación del dólar. Con esto es más que suficiente para hacer posible que esto se mantenga en pie. Es un llamado a los seguidores más fieles de la plataforma. Igual tú, por ejemplo, si decides no hacerlo vas a poder seguir disfrutando de estos contenidos. Pero hemos descubierto, digamos, con el tiempo que la colocación de YouTube no garantiza que el proyecto se sostenga. Por eso habilitamos el Patreon, pero tampoco honestamente nos interesa, por así decir, significar algo en tu presupuesto. Pero creemos que con un dólar, si varias personas, una cadena lo hace, podemos llegar a un punto en el cual esto se sostenga. Así que tú puedes aportarlo cuando quieras, con lo que quieras también. Pero ve al link que te dejo en la descripción de este video, por ahí entras. El caso Onza aparentemente se esfumó de la opinión pública. Todo el mundo sabe que este caso tuvo, por así decir, como epicentro la manera tan lamentable en la cual Junior Ramírez partió de este mundo, o más bien lo hicieron partir. Pero ahora, recientemente, el abogado, y aquí es el punto que entiendo que tenemos que enfocarnos en él, el abogado de Argenis Contreras acaba de echarle un jabón en el sancocho a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. ¿Y por qué afirmo esto? Este señor ha dicho que hace tiempo que Argenis Contreras cantó. Dice él, dice que hace mucho tiempo que Argenis expuso cuáles eran, o reveló más bien, cuáles eran las personas importantes del pasado gobierno que estaban involucradas directamente con el caso Onza. Dice que Argenis ha seguido cooperando, pero que ya los nombres claves los dio hace mucho tiempo. Esta declaración es muy delicada porque si la tomamos de manera lineal, implica entonces que Jenny Berenice y Wilson Camacho, quienes fueron los que obligatoriamente recibieron la información, una mente morbosa, podría decirse, ven acá, pero si ya hace un mes, dos meses, dos meses que Argenis Contreras cantó y dio los nombres claves del pasado gobierno y no se han arrestado o no se ha llamado a consulta a ninguna otra persona después de ¿qué está pasando aquí? Alguien guiado por el refrán aquel de piensa mal y acertarás. ¿Podría conjeturar que Jenny Berenice y Wilson Camacho están jugando con esa información? Ya sea con un fin político o ya sea con un fin, lo voy a buscar una palabra un poco rebuscada para obligarlos a ustedes a que vayan a Google por lo menos. Alguien podría especular que la razón por la cual Jenny Berenice y Wilson Camacho mantuvieron eso de manera hermética es porque tiene una finalidad crematística. Sí, crematística. Pero eso es muy grave porque uno no imagina a Jenny Berenice ni a Wilson Camacho en esas andanzas. ¿Pero por qué lo dijo él entonces? ¿Es acaso cierto que Argenis Contreras ya cantó y dio los nombres claves de las personas del pasado gobierno que también estaban involucradas en el tema UNSA? En todo caso, la simple aseveración del señor Plutarco, que es así como se llama el abogado de Argenis Contreras, es muy grave y delicada. Porque todo lo que emana y evoca como conclusión del hecho de que esto está en secreto, no hace más que perjudicar a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Miren, eso es tan delicado que si yo fuese uno de ellos dos, saldría a aclarar eso. Porque es que ya ha pasado no menos de un mes desde que este hombre fue traído a República Dominicana. ¿Qué? Hay que decir que unos dicen que fue que el mismo Argenis vino. Otros dicen que fue una gestión que hizo Wilson Camacho y honestamente yo no sé ya quién creer. Ahora, lo que sí quedó claro es que Argenis Contreras se fue de República Dominicana con el aval de las autoridades, en especial la procuraduría que supuestamente lo estaba buscando. Y ahí vuelve a circular una vez más el nombre de Jan Alain. Ahora bien, yo me quedo con esta interrogante que Argenis Contreras cantó y dio los nombres claves del pasado gobierno involucrado en el caso Onza. ¿Usted cree que eso fue así? Y si no fue así, entonces, ¿qué busca el abogado de Argenis Contreras diciendo esto? ¿Acaso quiere comprometer o más bien manchar de mala manera públicamente a Wilson Camacho y Jenny Berenice? ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú.